base.com That's right, Radio Joe 106.1 FM está en tu radio la emisora con tu estilo de vida el Captain Joe y este quien te habla el virus y oye esa musiquita que está escuchando es nada más y nada menos y le oye el artista que viene por ahí a hacer tremendos shows señores directamente desde Chile ella es Anna T. Jokes y está con nosotros aquí compartiendo en el Radio Joe la emisora con tu estilo de vida bienvenida Anna T. Jokes acá Radio Joe ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Todo bien, qué bueno qué bueno que estás ahí sacando un ratito para compartir con nosotros y ponernos al día de lo que va a estar ocurriendo en el evento que te vas a estar presentando aquí en Puerto Rico por aquí está el Captain Joe también, saludos Sí, estamos muy contentos me siento que nunca he estado en Puerto Rico no conozco en la misma así que yo solamente muy contento de ir a mostrar nuestra música sino que también hay que conocer un buen nuevo para nosotros Saludos Anna Joe por acá nada estamos súper contentos súper ansiosos de que por fin puedas venir a presentarte acá en la Isla del Encanto en Puerto Rico quiero que sepas que tienes un montón de fans y pues también sé que se ha tratado en múltiples ocasiones de traerte acá a Puerto Rico pero pero amén ya por fin ya llegas este próximo viernes el 10 de abril a Bahía Urbana por primera vez en Puerto Rico vas a estar ahí junto al Hip Hopper del momento Álvaro Díaz vas a estar junto a 79 que estoy casi seguro que la vas a pasar espectacular con esos dos porque realmente eso es lo tuyo el Hip Hop el rapial cuéntame no me siento súper contenta lo que tú hablas como para nosotros es un honor ir a compartir también con artistas locales siempre es muy bonito conocer lo que pasa en la escena musical cuando uno va a lugares y sobre todo acá en Puerto Rico así que nada estamos muy contentos muy ansiosos de llegar y aparte que tenemos cantidad de amigos así que todos hablan maravillas de la Isla de la Maravilla oye Ana cuéntame estás de tour ahora mismo este año ha sido uno bastante complicadito has estado has estado mucho viajando de tour también luego de que tuviste un receso porque eres madre y pues obviamente le diste un stop también recientemente estuviste en los Grammys que eso también fue algo súper exitoso en la carrera de Ana Tiux vamos a hablar un poquito del tour ¿cómo va todo? pues bien hemos estado en el año pasado en el marzo del perdón sí en marzo del 2014 hacía un año bastante movió y le pusimos mucha energía al disco con el equipo de gente con la cual trabajamos acá desde Chile entonces hemos tenido que hacer como un poco de malabara entre estar promocionando el disco mostrar el disco también estar en casa con la familia como cualquier trabajador o trabajadora y poniéndole todo el hombro al trabajo en verdad somos gente como el equipo de trabajo con la cual tengo ilusión de compartir escenarios que son tremendos músicos enseñamos arte y es una banda o sea pasamos de tocar como una torna mesa a irnos a embolar como hacimos nosotros a agregarle bronce y percusiones y qué sé yo entonces ha sido muy bonito ampliar un poco el espectro musical también oye y cuéntanos un poquito me imagino que está súper ansiosa de estar en puerto rico qué más o menos podemos esperar en este gran concierto el 10 de abril en el cual te presentas por primera vez música con cultura nati yux álvaro díaz dj velcro y 79 qué podemos esperar ahí qué tipo de show uno bien bien hyper cuéntame dános un hint una sorpresita mira la verdad lo que estamos haciendo y abrir claro el disco de Benco estamos concentrados en este disco pero hacemos un repaso obviamente por discos anteriores como La Bala o con 1977 hacemos un poscurrido un poco del trabajo que teníamos con este disco con el trabajo anterior y lo que hacemos es o sea lo que nos interesa nosotros es que cada país tiene su su vibra bastante distinto como que también no sé un poco raro sí que puede esperar porque también esperamos esperamos mucho en el sentido como que el efecto de sorpresa para nosotros es súper importante ¿no? entonces es dialogar el disco en vivo ver cómo responde la gente hacer cantar y que sea un diálogo realmente con el público que nos vaya a ver el viernes ¿no? eso está chévere oye Ana te pregunto para los que están escuchando por primera vez de Anati Jokes cuéntame un poquitito así por encimita de quién es Anati Jokes Anati Jokes sabemos que es una mezcla de Francia Chile nació en el 1977 como dice la canción por ahí cuéntame un poquito más pues mira sabemos que estuviste en un día sabemos que fuiste parte del grupo de hip hop ¿cómo era que se llamaba? Masica era Matiza claro bueno la cosa es que nací en Francia y volví a Chile siendo adolescente obviamente con muchos niños nacimos afuera bueno por un actor militar que la cual que mucha gente migró gente que la echaron y bueno empecé a escuchar hip hop en Francia y en Chile claro mi primera banda se llamaba Matiza realizamos tres hip hop juntos y desde ya desde el 2006 2007 ya empecé 2006 empecé un trabajo más solista que al final no es solista porque trabajo con casi mismo tipo de gente siempre siempre he trabajado con DJ Dazzle por ejemplo y bueno lo que hacemos ahora es mezclar un poco de hip hop pero claro como un instrumento acústico y mezclamos tanto en el fondo es como bien tratamos de ser bien diversos o sea para nosotros nos gusta la música empecé rimando y me gusta rapear y siempre va a ser mi lengua madre pero siempre nos parece muy interesante y en lo particular tener la posibilidad de mezclar con otros lenguajes musicales que sean no sé musical latinoamericano o lo que sea también no 2006 o 2007 si no me equivoco es la fecha que te lanzaste como solista ¿cuál fue la diferencia entre cantar con un grupo de hip hop y entonces luego empezar como solista ¿cuál fue la diferencia en cuanto a la experiencia? es diferente porque uno quizás puede ser cuando uno tiene una banda que empieza mucho más democrático muchas veces como que uno tiene que llegar a consenso con el resto de tus compañeros cuando estableces un trabajo o un proyecto más solista puedes plenar más claramente cuáles son tus inquietudes muy personales yo creo que esa es la gran diferencia pero igual hay que tener espíritu de equipo igual porque uno nunca es tan solista y un equipo de gente maravillosa que trabaja acá también ok o sea en otras palabras como solista hace lo que te da la gana mira Ana cuando te vayan a buscar rápido al aeropuerto tienes que rápido decirle que te lleven al viejo San Juan a las playas a comprar comida típica de acá al capurrias y al bacalaíto ya están a blog de la comida que más o menos vas a comer si no yo le digo a Baird yo tengo el bikini puesto eso está bien eso está bien pero que te han contado de Puerto Rico Ana escucha es que me cuentan pura maravilla así que quiero estar hablando con ustedes tendré que irme ahora a bailar tiro porque acá estamos en Chile claro como estamos más al sur encima como que el verano como que se estaba acabando ya empezó el cielo gris y llovina y ya empezó el frío cordillera arribando entonces no irnos al Caribe y sobre todo Puerto Rico con toda la historia musical que tiene sobre todo la isla yo creo que hay mucha ansiedad yo no conozco mucha comida puertorriqueña así que estoy súper de lo que me presenten yo estoy seguro que todos los compas que están allá me van a hacer la primera presentación del país eso es así pues mira ahora mismo el cielo está bastante soleado un sol pelú hace un calor que hay que pensar si uno quiere salir o quedarse aquí en la oficina con aire acondicionado pero el tiempo está espectacular se espera que el tiempo esté fenomenal para el fin de semana especialmente para la noche del viernes que pues vas a estar presentándose en Bahía Urbana que es un espacio un lugar bien bonito súper cool y pues vas a estar ahí junto a otros artistas locales como Álvaro Díaz va a estar también DJ Bale con el lado B 7-9 haciendo el comeback para los que no tengan boletos todavía aún vayan porque se están acabando están disponibles en tcpr.com o puedes llamar al 7-9-2-5-000 los boletos están a la venta en Ticket Center o puedes visitar las tiendas Streets Límite Noxus Café con Alma Bizarro va a ser una noche especial con Ana Tiyux por primera vez en Puerto Rico y de verdad que estamos súper ansiosos súper contentos y de verdad que bien felices de que por primera vez estés acá en la isla presentando tu música oye Ana ¿cuáles son tus influencias musicales? ¿qué es lo que escucha Ana Tiyux cuando está con su iPod cuando está con su ¿verdad? con su laptop ¿qué música le gusta a Ana Tiyux? Mira escucho un poco de todo aunque sean de Puerto Rico no es mentira a mí me encanta Héctor Laó escucho Héctor Laó hasta los cojolites cuando escuchan me gustan estoy bien diversos con la música no tengo ningún parámetro lógico en mi gusto musical Ricky Martin Calle 13 todo eso o sea Ricky Martin decir que no no es lo mío no 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 mira sabía sabía que me iba a contestar eso y todos se ríen ¿por qué se ríen? no no ¿de qué son estos? quiero que aclar lo importante pero en esto respecto a los gustos musicales también claro obviamente siempre cuando uno está en la línea del hip hop del rap sin entrar en apuntar a un género pero pues uno pues uno nunca está con las canciones de amor con los boleritos oye sí ¿verdad? Ricky Martin es Ricky Martin pero sabía tenía la impresión de que esa iba a ser tu respuesta por eso todo mezclé con Calle 13 y así a ver si te agarraba bueno me dijeron que Ricky Martin iba al concierto me contaron que Ricky Martin iba al concierto igual vamos a ver bueno Ricky Martin acaba de llamar que quiera hacer un featuring contigo Ana mira hermano no sé tiene que hablar con mi manager de Puerto Rico que se están sacando una radio hay que hablar con él hay que hablar con Tommy hay que hablar con Tommy oye no pero fuera vacilón fuera vacilón Ana si a ti se te ocurre la idea de trabajar con un artista borico con quien sería con quien te gustaría hacer un featuring con quien soy tanta gente maravillosa de tantos músicos del cine no sé ahora que me cuento no tengo idea la verdad es que se me ocurre ningún nombre hay mucha gente que hay mucha gente si si 7 con 7 en 9 sería brutal ese hip hop de 7 en 9 ya vas a ver ya lo vas a ver ya lo vas a conocer bueno ya lo hemos compartido el escenario varias veces y está brutal 7 en 9 verdad que no es porque sea mi amigo y su música su música es bien es como la tuya bien honesta bien igual que los mensajes tienen como que un porqué aparte el tipo es súper simpático si si aparte el tipo es muy muy buena eso es así so Ana yo espero que descanse porque el viernes te espera verdad me imagino que vas a estar ¿cuánto tiempo va a estar Ana por acá? brincando Ana va a estar todo el año mira yo quiero aprender voy a estar saltando pero tengo que aprender a hablar como portorriqueño de ese asentivo que tengan ustedes que es como así sabrosón también te enseñamos te enseñamos claro que sí claro es que está bacán porque parece rap instantáneo bueno ese es Vairus Vairus es rapero mi compañero es rapero maybe puedas conocer y hacer un dúo con él él es rapero yo estoy retirado llevo como 5 años retirado de la música pero por eso por eso él habla tan rápido Ana yo me imagino que tu nickname es MC Ricky Martin no no por eso ponemos aliecer allá Eli oye Ana que bueno que placer gracias gracias a ti por sacar el ratito y nada esperamos poder conocerte verte el Vaira el próximo viernes sobre todos aquellos arranquen vayan a buscar sus boletos si no lo tienen viernes 10 de abril en Valle Urbana Ana Tiyux por primera vez en Puerto Rico va a blastear va a blastear bien sólido Valle Urbana eso ya lo saben nos vemos ahí el viernes un abrazo Ana y muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio Joe la única emisora hoy en Puerto Rico que zumba tu música yeah oye Ana antes de ir antes de ir Ana unas palabras ahí para para la audiencia que va a darse cita el viernes allá unas palabras que le diría nada con lo que decía que estamos muy estoy muy contenta de visitarlo de ir a mostrar mi música por primera vez en Puerto Rico muy ansiosa nada quiero llegar ya con mi bikini puesto real escenario yeah ok bueno pues por allá entonces ya ustedes saben yeah eso es lo que hay señores usted escuche los detalles sube el radio para que te enteres ya tú sabes ya te cita este viernes aquí están los detalles chequeate esta es la que hay ah espérate ahora si ahora si prepárate para el mejor festival de música independiente música con cultura fest música con cultura fest presentando por primera vez en Puerto Rico directo de Chile y ganadora de Latin Rami Ana de Jus Ana de Jus de Puerto Rico el hip hopper más sobresaliente del momento Álvaro Díaz Álvaro Díaz para calentar la noche el reconocido DJ Bencro y su lado ve DJ Bencro y su lado ve y regresando a los escenarios 7-9 7-9 música con cultura fest viernes 10 de abril Bahía Urbana boletos en Ticket Center tcpr.com 7-9 2-5 1000 o en tiendas el Rex Treats Noxious El Poricua y Café con Alma Auspician Metro Tijuana's Restaurant Spider Media Produce Stereograph y Elirradical Productions Agüeo